Estrenamos aquí a una de nuestras matas, Tania como le siente al ocupar en esta obra el papel de María Nerviosa ¿Nerviosa? Muy bien, Tania hará el papel de Murito y de Reina Madre que María no puede ocupar por su 10 de mayo Buenas, Menisa, queridadora Franciana, Lorena, Aná, Alejandro, buenas tardes Alejandro ¿cómo estás? Somos gobernares buena tarde O perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!